Nos fuimos al Autódromo del Pinar, donde se disputaba la octava fecha del campeonato. Vamos a compartir con todos ustedes la primera parte de un informe que realizamos en una de las categorías que viene marcando una fuerte presencia, la categoría Supersonic, en lo que es el automovilismo de pista. La categoría sigue creciendo carrera a carrera, por suerte está teniendo muy buena repercusión, se va arrimando cada vez más gente y por supuesto las carreras se ponen cada vez más entretenidas y más divertidas. Es abierta, no necesariamente tenés que ser piloto pura sangre, como digo yo a veces. Es una categoría abierta, bueno, tenemos la participación importante de mujeres, que es la única categoría que le da, le abre las puertas a las mujeres y le da todas las facilidades para que puedan participar en igualdad de condiciones con los hombres, que es un deporte históricamente de hombres, pero también han participado mujeres y vienen participando hace varios años. Para gente que de repente en otros momentos no tuvo la oportunidad económica de poderlo realizar y bueno, en este momento puede sacarse las ganas de cosas que no podía hacer en otro momento de su vida. O también para gente joven que quiere hacer sus primeras armas, sus primeros pasos, de una manera segura, contenida y controlada, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de brindarles asesoramiento, no solamente el darle la seguridad de que tiene un vehículo igual toda la categoría, es una categoría monogestión, se atenden todos en un solo lugar. El piloto va solamente con su casco y su indumentaria deportiva a participar y a disfrutar del fin de semana. Pero básicamente eso, el equipo DOMS, que es quien se encarga, los chicos del equipo, que son pieza fundamental para que todo funcione y fluya como fluye los fines de semana de carrera. Y bueno, después está lo que a mí me respecta, es la parte del asesoramiento deportivo para todos los pilotos, estar apoyándolos y aconsejándolos en todo momento durante el fin de semana y previo al fin de semana. En cuanto a maniobras, hacemos análisis de maniobras con cámaras internas que tienen los coches y todo. Y bueno, es la manera de que puedan crecer y mejorar su rendimiento con más facilidad. ¿Cuáles son los tips, por así decirlo, para tener en cuenta el que quiera arrancar en esta categoría, si bien igual este año quedan dos fechas, ¿no, Fernando? Sí, quedan las últimas dos fechas, de noviembre y diciembre. Pero nada, básicamente es tener las ganas de poder hacerlo, evidentemente que tiene un costo económico, que es una de las categorías más económicas del medio, lo tenemos todo bastante acotado al mínimo y brindando la igualdad de condiciones. Todos corren con el mismo neumático al mismo tiempo, con la misma caja de cambio, motores, están probados los coches previamente, a cada competencia se prueban para corroborar de que el rendimiento de todos es similar. Y bueno, las diferencias las van haciendo los pilotos a la medida que van pasando las fechas. ¿La preparación previa para decir, bueno, ya estás pronto para arrancar el campeonato? Y bueno, nosotros lo que hacemos con una persona nueva que nunca se involucró con la categoría, lo que hacemos primero es una prueba inicial, en la cual la hacemos con un coche adaptado, con dos butacas, en la cual primero yo lo manejo y lo llevo yo, le muestro los radios de giro, lugares de puntos de frenaje, todos los tips un poco del auto, de cómo llevarlo de la mejor forma. Eso lo hacemos en unos giros, después hacemos al revés, yo me cambio de lugar, pasa a manejar la persona interesada, el futuro piloto. Y bueno, vamos corrigiendo situaciones, eso lo hacemos todo en el correr de una tarde. Y nada, a partir de ahí, de terminar esa jornada, ahí hacemos una evaluación del nivel que puede estar el piloto, que de repente todos tienen distintos niveles, no todos tienen la misma facilidad para captar o no, pero no quiere decir que no termine siendo un buen piloto uno que de repente el primer día no se maneja de la mejor forma. Una primer carrera no es un termómetro para ver la capacidad o hasta dónde puede llegar un piloto, por lo menos nosotros normalmente aconsejamos que corran tres fechas, que es la manera que recién en la tercera fecha es cuando te terminás de involucrar un poco, saber los movimientos de la categoría, ya vas mejorando el rendimiento también, y bueno. Vamos a dejar ahí la invitación para todos aquellos que quieran acercarse, investigar y saber un poco más de lo que es esta categoría. Lo pueden buscar en las redes sociales, cómo se acercan. Nosotros tenemos Supersonic Cup, todos juntos, con una sola C, Supersonic Up, Up, Up. Y bueno, ahí van a tener buena información por redes sociales. Y bueno, agradecer solamente a ustedes por la deferencia de haber podido transmitir, informar un poco a la gente del funcionamiento de la categoría. Y bueno, desde acá mandarle un saludo importante a todos los pilotos de la categoría y ni qué hablar a los chicos que trabajan en el equipo DOMS, que hacen lo imposible para que los coches estén en impecables condiciones fecha a fecha y lo puedan disfrutar los pilotos. Ahí está, yo aprovecho de mandarle un saludo a Cari también, que fue una genia y se portó hermoso con nosotros, haciendo toda la compañía el domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento de nuevo. ¡Gracias!